¿Sabes que yo una vez, hablando con mi novio, yo le decía, antes de esto, hace como 10 años atrás, le decía a Pablo, ¿sabes qué? Yo decidí no dedicarme a la fotografía porque no quiero lucrar con lo que más me gusta hacer. Y como que no sé qué hacer porque parece que no quiero trabajar. Cuando llegué a Chile lo primero que hice fue lucrar con lo que más me gusta, ¿cachai? Entonces, es súper triste. ¿Qué tal? Programa número 65 de la segunda temporada del Tercas Iglu. Feliz y emocionado como cada martes y cada jueves por lo regular. Digo, sé que a veces va variando el día, pero bueno, el día de hoy tenemos una invitada que justo le comentaba que ya tenía tiempo pensando en traerla. Hoy se concreta. Y bueno, sin más, les presento a Ingrid Mullenbrock, fotógrafa oficial de eSports para Riot Latinoamérica. Bienvenida, Ingrid. Hola, ¿cómo está? Y muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptarte. Digo que está muy chido poder platicar con alguien que se dedica a la fotografía de eSports. Es creo que una vertiente de la fotografía y lo platicábamos. Muy poco conocida, muy competida seguramente. Entonces, bueno, creo que va a estar muy interesante. Y pues contándole a la gente que nos esté viendo por primera vez, ya sea en vivo o ya sea grabado. Y perdón, la respiración agitada es que ahorita tocaban el timbre y tuvieron que entregar un cable y tuve que bajar corriendo. Pero bueno, a la gente que escucha por primera vez el Tercast, bueno, el Tercast se llama así porque se trata de traer gente terca. Terca en el sentido de que persigue su pasión. Y bueno, creo yo que Ingrid va a clasificar como tal. Lo iremos platicando un poco, pero pues justo, Ingrid, lo que me interesa antes que nada es saber cuál consideras tú que es tu pasión más grande, ¿no? Porque uno podría creer que es la fotografía, pero a veces puede cambiar. O sea, no sé, tal vez podrían ser los eSports, tal vez podría ser una pasión que no conocemos. ¿Cuál consideras tú que es tu pasión más grande? Bueno, para mí la pasión más grande, así como Ingrid, es como hacer lo que realmente te encanta hacer. Que pues, bueno, para mí es como disparar todo el tiempo. Puede ser los eSports o un pájaro o estar caminando por la calle y nada, algo que te llamó la atención y disparar. Para mí es como la fotografía, la verdad. Claro, claro, claro. Mi punto dulce es como la fotografía documental. Entonces como que independiente que ande o no ande con una cámara, siempre estoy como disparando con la mente y con la vista. Sí, onda, veo un amanecer o veo algo, veo una rama y estoy como... La tengo. Es la foto. Ok, ok. Y qué chido, porque justo eso se trata, uno esperaría eso de la pasión más grande de alguien, ¿no? Que sea algo que hagas todo el tiempo, algo que ames. Y bueno, nos confirmas que es la fotografía. Ahora la duda que me surge es, antes de pasar a mucho de lo que has hecho, pues, ¿cómo empieza, no? O sea, ¿en qué momento te enamoras de la fotografía? ¿En qué momento te enamoras de este arte? Uy, voy a estar cinco horas. ¿Tienes nada? Tienes tiempo, tú no te preocupes. No, como cuando yo me di cuenta que me gustaba la fotografía, fue como... Me quería comprar una cámara, no tenía plata y fue como... No, chao, ¿cómo lo hago? Onda, necesito sacar como que tengo... A ver, no... Era, soy diseñadora de muebles, ¿cachai? Trabajé en producción casi la mitad, bueno, siete años de mi vida. Ok. No sacaba fotos. Con un sueldo me compré una cámara y, bueno, me compré una reflex al tiro y dije, chao, ¿cómo ocupo esta cuestión? Claro. No sé usarla, y a estudiar, a estudiar, súper como autodidacta. Sí. Y hubo un momento en que dije, ya fue como que no tengo tiempo como para poder aprender a sacar fotos y a la vez trabajar, porque como que viste que producción te quita mucho tiempo, trabajas 24-7 y si estás en tu casa, estás con el celular trabajando igual. Entonces fue como que me hice un paréntesis con mi novio y nos fuimos a viajar durante dos años sin parar. Fuimos traveling y ahí dije, bueno, ya está, me voy a poner a estudiar fotografía. Y empecé a estudiar fotografía, pero hasta dentro del avión, era como que bajaba, pediste, todo. Y empecé a practicar, a practicar, a practicar, hasta que hubo un momento que yo llevaba como un año estudiando la cámara y sacándole fotos a la estrella, todo. Sí. Y cuando ya dije, bueno, creo que la manejo bien, voy a hacer mi practica, mi practica profesional. Ok. Voy a explicar cómo va esta cosa. Y decidí, decidí, decidí irnos a India y dije, bueno, acá voy a hacer cómo, voy a ver si realmente le pego o no le pego al tema. Claro, claro. Y ahora la duda que me surge es, ok, bueno, antes que nada, nos comentas, ¿no? Que la fotografía no llegó al principio, o sea, llegó ya tarde, o sea, fue algo que te nació. Y antes de preguntarte por qué te nació, me interesa saber, antes de esta pasión, entonces, ¿cuál era tu pasión? Antes de la fotografía, ¿qué era lo que apasionaba a Ingrid Mullenbrock? Ay, bueno. O Mullenbrock, perdón. ¿Cómo se pronuncia tu apellido antes que nada? Porque tengo esa duda. Mullenbrock. Lo que pasa es que, claro, yo siempre le he dicho Mullenbrock, pero no sé, yo veo que mi mamá y mi papá lo pronuncian súper bonito. Y dice Mullenbrock, me imagino que debe ser Mullenbrock, como tiene las comillitas en la U. Sí, sí. De ese común mío. Ok, ok. Pero, sí. Ok, es que, no, justo te preguntaba por eso, ¿no? Porque tenía la duda y te entiendo porque también, por ejemplo, yo me he pedido, bueno, mi apellido se escribe Weintraub y en alemán creo que se pronuncia algo como Weintraub, ¿no? Entonces, me pasa lo mismo, cuando conozco gente que habla alemán y lo pronuncia bien, sí es como de, no, yo no lo sé pronunciar bonito como ellos, ¿no? Pero, pero, pues, sí, justo, ahora sí, ahora que ya sé cómo te he pedido, o sea, cómo se pronuncia tu apellido, porque ahora sí no me cuentas cuál era tu pasión antes de la fotografía. Mi pasión antes de la fotografía, yo creo que estaba en una búsqueda, no sé si tenía razón, pero, pero, ponte tú, no sé, siempre sigo como súper apasionada, no sé, y yo soy una persona que es feliz muy fácilmente, por decirlo así. Pues qué chido. Sí, entonces como, no sé, puedo estar en la playa sentada y tener como mi tiempo para respirar y yo ya digo, bueno, ya soy feliz, no puedo más con esto. Y hago mucho, como muchos deportes medio, así que no, no muy comunes, entonces yo creo que siempre me, me abracé como a eso antes de encontrar lo que era como mi pasión 100%. Ok. Que es la fotografía, ¿cachai? Como, no sé, como skate, no, longboard, snowboard, como mucho las tabelas que me encantan. Qué chido. Sí, entonces yo agarro una y es como que se me vuela la cabeza, entonces yo creo que antes de encontrar esta cuestión, yo creo que era como, como, no sé, igual yo siempre estuve en una búsqueda hasta que encontré la fotografía, la verdad, como una búsqueda. No era feliz en lo que hacía tampoco, en lo que trabajaba, era como que... Claro, claro, que incluso, o sea, a veces, dependiendo del invitado y algo que digo siempre en el Tercas es no necesariamente los invitados que traigo, digo, muchas veces sí, pero no necesariamente una persona que persigue su pasión trabaja en ella, ¿no? O sea, creo que los que trabajan en su pasión, como es tu caso ahorita y el de varios invitados, pues son los suertudos, pero hay gente que también, o sea, tienes que trabajar, que tal vez no te encanta y ya después en tu tiempo libre disfrutas tu pasión, ¿no? Depende de cada caso, pero pues lo chido es que tú pudiste conjuntar ambas, ¿no? Ahora sí la duda que me surge es, de una u otra manera, si es que te compraste esa cámara reflex y es que estudiaste, pues traías esa espinita de querer hacer fotografía. Mi duda es por qué, o sea, no sé, ¿qué pasó por tu cabeza que dijiste un día voy a comprarme una cámara reflex y voy a aprender a dominarla, ¿no? Porque además también, pues mucha gente que se compra este tipo de cámaras, la realidad es que no aprende a utilizarlas, salvo que tome un curso, ¿no? Porque pues tienen muchas herramientas, muchas funciones que la gente no conoce. ¿Qué fue lo que hizo que de una u otra manera quisieras comprarla? Mira, tengo un hermano que me llevo muy bien con él. Y sabe que su hermanita es mea artista para sus cuestiones. Ok. Entonces, él tenía la reflex, que era una Canon T1i, la primera T1i. Ok. Me dice, Ingrid, mira, tengo esta cámara, toma, te la vendo a muy bajo precio y úsala. Y yo así como, porque hace, a ver, cuando yo quería, estaba como viendo qué estudiar cuando estaba en el cuarto medio. Sí. Una de mis carreras que quería estudiar era fotografía. Ah, ok, qué chido. Quería estudiar teatro o fotografía o, no sé, tocar guitarra. Pero pura cosa así como. Entonces, como que al final, bueno, me metí a un montón de carreras, o sea, no un montón de carreras, me metí a una carrera que no resultó, me cambié y nada, terminé en diseño de muebles, lo terminé y todo. Bueno, y nada, y como no era como muy feliz, yo creo que mi hermano me dijo, ¿sabes qué, Ingrid? Toma, ahí está. Claro. Entonces, fue como, no la solté más y ahí me di cuenta que la verdad me hacía demasiado feliz y me gustaban mucho los resultados que tenía. Entonces, como que, de hecho, cuando hice la práctica, o sea, mi práctica, yo cuando volví a Chile hice una exposición que me ayudó una amiga a exponer todo esto en un barcito. Ok. Y vendí todas las obras y todo, y bueno, y me lancé como fotógrafa, así como que dije, ya está, bueno, la fotógrafa. Oye, qué buen debut, ¿no? O sea, primera exposición y vendes todo, está súper bien, no cualquiera. No, sí, es que, sí, y eso que era como una cámara chica y todo, pero viste que si no te creíste el cuento, nadie lo va a creer tampoco por ti. Entonces, llegué como con una exposición de, de hecho, cuando llegué, onda, todas mis amigas eran como que son productoras y me decían, Ingrid, onda, hay trabajo para ti, vente para acá. Ah, qué chido. Y yo era como, no, yo voy a trabajar de fotógrafa, me decían, te voy a morir de hambre, Ingrid, no. Qué bueno que lo mencionas, porque es algo que también me interesaba, ¿no? Otra parte de la, porque, de la razón por la que decimos que hay que ser terco para perseguir la pasión. Y digo, esto, esto lo repito casi cada programa, pero es muy cierto. Es porque muchas veces cuando persigues esta pasión, la gente no lo entiende, ¿no? Y muchas veces hay, ya sea con buena intención o con mala, va a haber críticas. O sea, la gente bien intencionada que de verdad se preocupa por ti y, pues, digo, tal vez les falta un poco creer en ti, pero creen que no lo vas a lograr. Y la gente, ójate, que nada más tal vez porque, no sé, caso contrario a ti, no son felices todo el tiempo y entonces, pues, si hay gente malintencionada que busca arruinar ciertos gustos, ¿no? Pero a lo que voy con esto es, justo me interesa saber también qué te decía la gente, ¿no? Porque ya tenías estudiada, ya habías estudiado para diseño de muebles, ya tenías este trabajo, y de repente dejas todo y le apuestas a la fotografía, ¿no? Que fue, justo lo hablábamos, fue algo que llegó incluso tarde, ¿no? Y me interesa saber qué te decía la gente. Y, bueno, algo que también pensaba, además de esto, es el hecho de que no te encantara lo que estabas haciendo, seguramente fue bueno porque eso te empujó a dejarlo para hacer fotografía, ¿no? Tal vez si tu trabajo medio te gusta, aunque no sea lo que te encanta, es más difícil dejarlo, creo yo. Sí, o sea, cuando trabajáis como en una empresa mucho tiempo y tenís estabilidad económica, es muy difícil dejarlo por un tema de que te mueres de miedo de cómo vayas a enfrentar ser independiente y... Claro. Claro, no, ¿viste? Sí, sí. Entonces, como que todo se unió, ¿viste? Como que todo fluyó, se unieron los planetas, todo. Porque al final, cuando entré a trabajar, porque volví a entrar a producción, mi jefe, muy simpático argentino, lo primero que yo le dije, es que esto va a ser súper tiempo, un corto tiempo, o sea, como un rato chico, porque yo soy fotógrafa, yo le decía, yo soy fotógrafa, y me quiere dedicar a esto, entonces como que esto lo voy a hacer porque vengo recién llegando a Chile y necesito como estabilizarme. Entonces, mi hijo, y Gret, está bien. Mientras tanto tú tengas ahí como todos tus ítems y tus reuniones con clientes, ok, yo no te voy a limitar nunca a que vayas a tus eventos de fotografía. Y le dije, ok, entonces como que empecé a trabajar y él también me empezó a dar todos los trabajos de fotografía que había dentro de la productora, ¿cachai? Entonces, estuvo como súper chido. Sí, claro, ¿no? Sí. Y a la vez también como yo andaba buscando puertas como para trabajar en fotografía, no me di cuenta y yo tenía muchos clientes, ¿cachai? De hecho, uno de mis primeros eventos fue como un lanzamiento de un Ferrari. Ok. Entonces, de repente estaba y estaba toda prensa afuera y yo con credenciales sacándole fotos al auto y yo decía, what the fuck, ¿qué estoy haciendo acá? Claro. Entonces era como, ya está, así, como que no me di ni cuenta. Empezaron a pasar los años y de repente, nada, tenía más trabajo en fotografía y me estaba yendo mucho mejor en fotografía económicamente que lo que te pagaban en una agencia de publicidad o en una productora que pagaban. Claro. Pésimo. Sí, claro. Esa es la historia de siempre, ¿no? Y pues creo que está muy chido, o sea, es una gran historia. Y nada más, antes de continuar, quiero hacer esta pausa para preguntarte algo que mencionabas antes porque la verdad es que si seguimos platicando de esta vertiente de la fotografía se me va a olvidar y no la voy a hacer. Y comentabas al inicio, ¿no? En algún momento pensé en estudiar fotografía, pensé en estudiar teatro o pensé, no sé, en aprender un instrumento, ¿no? Mi duda es, ok, me queda claro que la fotografía sí llegó en su momento. ¿Alguna de las otras dos partes también la hiciste o la haces? ¿La de, ya sea la de tocar un instrumento o ya sea la de la parte del teatro? Toco guitarra. Ok. O sea, tengo que comprarme una guitarra porque mi guitarra se rompió hace un par de años atrás. Pero sí, toco guitarra. Me hubiera gustado haber tocado violín, piano, todo, te juro. Pero no se pudo. Yo era chica, tenía como 15 años y yo ya tenía una personalidad como súper autoritaria. Era como, yo quiero hacer esto y lo hago. Entonces, como que mi papá los tenía como, los tenía como con los huevos, con las pelotas rectas. Entonces, como, dedícate a estudiar, dedícate a estudiar. Y yo como, pero yo quiero tocar esto. Y como que en verdad, como que no me dieron la herramienta. Claro. Porque no era muy buena alumna tampoco. Entonces, era como, en mi casa era como, te portas bien y sacas buenas notas y te damos todo. Pero como yo no llegaba con eso, con ninguna de las dos. Entonces, como que se me hizo un poco complicado. Pero sí, aprendí a tocar guitarra, así que mi papá me enseñó, de hecho. Ok. Que ahí hay bastante terquedad, ¿no? O sea, el hecho de, de, si yo me proponía algo o encontraba la forma de hacerlo, a mí me parece algo que, que es bastante terco en el buen sentido y está, pues está bien, ¿no? Sí. Y algo que también, ahorita que mencionas a tus padres, pues también me gustaría aprovechar para preguntarte, ok, ya me contabas como, cómo fue la recepción de las personas cercanas a ti cuando decidiste dedicarte a la fotografía, ¿no? Pero, ¿cómo fue, cómo fue en el caso de tus padres? Porque, pues, hay gente que me ha tocado que persiguió su pasión y sus papás tal vez no los apoyaron en un inicio, después sí, algunos que nunca los apoyaron o algunos que desde el inicio los apoyaron. Bueno, ¿cómo fue en tu caso? ¿Cómo fue, pues, el apoyo de tus papás en cuanto a dedicarte a la fotografía? Porque también es uno de los apoyos más importantes o que más facilitan el perseguir una pasión. Sí, es que lo que pasa es que yo me fui a mi casa muy chica, porque somos, en Chile vivíamos, en Copiapó, que es como, como el norte, donde está el desierto, el desierto de Atacama. Y para estudiar tenía que irte sí o sí lejos. Entonces, desde chica, que vivo fuera de mi casa, como de los 19, 20 años. ¡Árale! Y nada, me puse a trabajar desde chica también. Entonces fue como que todo lo que he hecho nunca se los he, nunca le he preguntado mucho, porque como que tuve un poco de represión. Porque querían a la abogada o no sé, como... Entonces, como que nunca les pregunte mucho. Igual hoy en día como que están súper contentos con lo que estoy haciendo. Sí, claro. Como que ya como que se acostumbran ya y te ven tan feliz que... Claro. Están chochos también. Mi mamá no entiende mucho lo que hago hasta el día de hoy, yo creo. Como le pasa a muchos que viven en el mundo de los esports, ¿no? Ya seas jugador, entrenador, lo que seas, generalmente... Yo creo que mínimo la mitad te va a decir eso de... Mis papás no saben qué hago, pero me apoyan. Sí, sí, tal cual. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, digo, voy a hacer una pausa también para decirle a la gente que nos está viendo en vivo. Cualquier persona que tenga una pregunta, para los que están viendo el programa por primera vez, la pueden mandar. Si va pertinente con lo que estamos platicando en el momento, la leemos. Si no podemos leerla al final o algo, pero siéntanse libres de participar. Y bueno, Ingrid, justo me estabas contando antes de que te preguntara la parte de la música y del teatro, me estabas contando de que incluso llega este momento en el que ganabas más en la fotografía que trabajando en producciones, trabajando con publicidad, ¿no? Y algo que yo pensaba es algo que le cuesta trabajo a todo mundo, sobre todo cuando trabajan por aparte, o sea, no para una empresa, sino ya sea por medio de un freelance o por medio de otro tipo de contratos o trabajos. Muchas veces, sobre todo cuando emprenden, les cuesta trabajo saber cómo cobrar al inicio, ¿no? Ok, tú persigues esta pasión de la fotografía, te gusta, aprendes, empiezas a trabajar en ello. ¿Cómo fue tu experiencia, sobre todo en las primeras ocasiones, para cobrar? Porque, ok, ganabas bien. ¿Cómo le hiciste? Porque a mucha gente le cuesta trabajo el saber cuánto cobrar por su trabajo. No, sí, sobre todo en la fotografía. Sí, no, claro. Sí, sí, sí. No, sí, yo empecé como de abajo, así, así, de abajo a abajo, como que hice trabajos, o sea, una vez me mandaron a sacar fotos, me acuerdo, a un montón de supermercados, a promotoras. Ay, no, fue un desastre, que yo me quería matar. Yo en ese momento dije, no, la estoy cagando. Así como que estoy haciendo todo mal, onda, no, esto no es lo mío. Claro. Pero tenía que hacerlo, porque era una oportunidad de práctica, de trabajo, tenía un currículum, qué sé yo, entonces, bueno, aperré, lo hice, también hice matrimonios, en donde cobré casi nada, prácticamente free, y nada. Ah, pero me sirvió un montón empezar así, porque la verdad, como que, sobre todo en matrimonios, que es 100% documental, estaba muerta de susto, porque imagínate, a la novia tú no le voy, bueno, lo mismo con los jugadores, no le voy a decir que vuelvan a repetir lo mismo que están viendo. O sea, es imposible. Y es un día importante, además, ¿no? O sea, yo tendría la presión de, ok, estas personas me contrataron para fotografiar lo que, al menos en teoría, es un día feliz e importante para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué tal que no les gusta lo que hago? O sea, con esto iban a recordarlo, ¿no? Bueno, digo, así es como me sentiría yo. Sí, ¿no? Heavy. Sí, claro. Lo bueno, como que cuando empecé, lo bueno es que saqué como de todo, fue como, ponte tú, del Ferrari, lanzamiento de un Ferrari, hasta supermercado, muy lejos de mi casa. Sí, claro. Matrimonios, que yo estaba muerta de susto, pero los resultados eran súper óptimos. Entonces, como que empecé como a darme cuenta de que el resultado que obtenía era tan bueno, ¿no? O sea, como que a mí me gustaba, ¿no? Era que toda la gente me dijera, oye, mire, ¿cachai? Era como que yo lo veía en el computador y era como, bueno, esto es, ¿cachai? Eso es lo que quiero. Entonces, como que así empecé como a adquirir como confianza. Claro. Y no me, bueno, y también trabajé en Lollapaluzas, que también traje gratis por currículum, por experiencia, por un montón de cosas. Trabajaba, hacía todo lo que era el catering, behind de, como de los artistas. Sí. Ahí le saqué fotos a Dancing Rose, a un montón de... Ok, qué padre. Sí, así, brígido. Qué chido. Y sí, siempre como con gente famosa. Entonces, como que está entretenido igual. Y bueno, también podía ir a escuchar los grupos, así que buena. Pero hubo un momento en que, claro, como que ya ahí lo podía hacer porque trabajaba paralelamente en una agencia. Entonces, era como, como ya, estoy adquiriendo experiencia, mientras tanto que igual recibo mi sueldo. Claro. Pero sí, tuve que pasar por todas esas mamonerías que la gente tiene que pasar. Así como llegar y que te vaya bien. Es algo que no existe, por lo menos para mí. Como que... Sí, claro. Salvo que tengas mucha suerte o mucho dinero cuando naces, creo que difícilmente vas a empezar en, como en las grandes ligas, por así llamarlo, ¿no? O sea, todos tenemos que hacer en algún momento ciertos trabajos que tal vez no nos encanten o ciertas situaciones que tal vez nos incomoden. Justo hablando de eso, hay algún... Y sobre todo ahorita aprovechando que nos contabas como ciertos, ciertos, pues ciertos eventos en los que has trabajado como ya sea desde las bodas hasta, por ejemplo, esta experiencia con los supermercados o Lollapalooza. ¿Ha habido algún trabajo del que hoy en día te arrepientas? O sea, no a nivel de que no te guste lo que hiciste, sino a nivel... No sé, muchas veces los trabajos difíciles, igual en el momento los sufrimos, pero sabes que te aportó algo, ¿no? ¿Hay alguno que consideres que no te aportó nada? O sea, ¿alguno que consideres que pudiste no haberlo hecho? ¿En fotografía? Sí. No, yo creo que todos te sirven, todos. Ok, eso es bueno. Desde la fotografía del producto, que también saco a veces, como que de repente llegan mails y me dicen, necesitamos cotizarte, no sé, refrigeradores, televisores, no sé, botas de producto, y yo digo, dale, ¿sí? ¿Por qué no? Si no estoy haciendo nada, lo hago, y soy súper autodidacta, entonces como que arrendo los flashes y lo hago, y ya está. Ya tengo un manejo técnico como de la cámara, en donde voy con confianza y lo hago, y siempre pido ayuda, nunca lo hago sola. Obviamente que si digo que sí, contrato un pack de gente aficionada o profesionales que me apoyen, y eso está dentro del presupuesto. Ok, ok, eso es bueno, eso es importante también. Sí, obvio, obvio que sí, como que nunca, o sea, yo cada vez que voy a hacer un trabajo, y sé que no es ponte tú que lo puedo lograr sola, siempre hago un pack con gente que sí es aficionada, y hacemos un equipo de trabajo, y estoy siempre como alimentándome y aprendiendo como de las aficiones dentro de la fotografía que no hago día a día. Claro, claro, ahorita que comentas, bueno, que decías la palabra aprender, algo que también me interesaba es, digo, y yo tengo tantita, digo, no me salen como a ti, pero tengo tantita experiencia con la fotografía también, de hecho, cuando mencionabas lo de la palusa, yo en mi momento cuando estuve en la universidad, hacía fotografía de conciertos también, digo, yo estuve aquí en los de México, en Corona Capital, en ceremonia, etcétera, y a lo que voy con esto es, sobre todo en la fotografía, yo creo que en todo, pero sobre todo en la fotografía, por lo que he visto a cada persona, cada persona tiene no solo un estilo, sino va a tener cosas que se le facilitan y cosas que se le dificultan, ¿no? ¿Qué consideras tú que fue algo que se te dificultó en tus inicios? O sea, ¿qué fue, no sé, esta parte de la fotografía que tú tuviste que trabajar más para mejorar, porque vuelvo a lo mismo, cada quien le cuesta trabajo ciertas cosas, ¿qué consideras que fue lo que más tuviste que trabajar para irlo mejorando? Yo creo que la agilidad, la agilidad de llegar a ese momento, es que como que siempre el tema de habilidades blandas, yo lo tengo como desde siempre, porque ponte tú, hay fotógrafos que pueden ser muy buenos, pero no se mueven, andan con un tele así, y se quedan en todo lugar, y ahí mueven la mano nomás. Y eso está muy mal, ¿cachai? En verdad, yo creo que para sacar fotos, tenés que moverte, tenés que acercarte, tenés que alejarte, como que uno tiene que hacer el zoom, ¿cachai? No el lente. Entonces, como que a muchos fotógrafos se les hace muy difícil como esto de acercarse porque les da vergüenza, o moverlos, o no sé, tú haces eso, ¿cachai? A mí lo que me costó, eso yo no lo tengo, eso como que a mí tener esa habilidad blanda de acercarme a las personas y entrar en confianza así es como algo muy importante en la fotografía también, ¿cachai? Sí, sí. Sobre todo en la fotografía social, porque yo también como que saco muchas, en mi experiencia como fotógrafa, he trabajado con muchas revistas y fotografías sociales en donde hay que acercarte y moverlos, porque necesitáis la imagen corporativa atrás y o sí que salga, porque si no es la plana del diario, no te sirve, porque la publicidad tiene que estar ahí, con la persona tal, y no sé. Claro. Y eso lo vais aprendiendo con el tiempo, y yo creo que a mí como lo difícil que me costó fue como encontrar como, confiar el momento con la cámara que yo tenía, ponte tú, porque he tenido varias, ¿cachai? Y a mí me gustaba mucho, ponte tú, en dificultades de la luz, que me salieran nítidas, ¿cachai? Era como que sufría mucho, 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 sufría mucho con eso, era como que estaba sacando ta, 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 y de repente, ¿por qué no es tan nítida? Porque estaba con dificultades de luz y todo, y ahí tuve que cambiar todo mi equipo, cambié todo de Canon a Nikon, porque empecé a estudiar de que Nikon en ese tiempo, sí, no tenía el problema como de nitidez, con la rapidez del disparo, y no depende tanto como del sensor, como que para que te agarre realmente el enfoque, ¿cachai? Sí, sí. Es como más rápido, y yo creo que eso lo sufrí, lo sufrí mucho, hasta el día de hoy sufro. Claro, y es que es una de las partes más rotadoras. Es como mi talk fotográfica, es mi talk, sí, es mi talk. Claro, y sobre todo, digo, ya lo estaremos platicando, pero sobre todo creo yo con, por ejemplo, la parte de los esports, que también creo que tiene muchas dificultades, que también encierra la parte de la fotografía de conciertos, ya lo iríamos platicando, pero definitivamente entiendo que, sobre todo ahí la parte de las luces, y justo de capturar el momento correcto, es lo más complicado, y bueno, ahorita que estamos llegando a ese tema, pues ahora sí viene la pregunta del millón, que justo lo decía al inicio, te lo dije antes de entrar en vivo, un fotógrafo de esports, ahorita no es algo común, es algo competido, es algo que no abundan tantos, ok, ¿cómo llegaste a convertirte en la fotógrafa oficial de Riot Latinoamérica? ¿cómo pasó esto Ingrid? Cuéntame un poquito. Estaba trabajando, o sea, yo le sacaba fotos a una productora, que era muchacha en ese tiempo, y muchacha, yo trabajaba con ellos hace un montón de tiempo, y ellos empezaron a producir los eventos de Riot, cuando empezó todo esto, y nada, me dijeron Ingrid, que tenemos un cliente súper importante, como un evento normal, un evento, un evento, entonces yo, bueno, dale, como era un cliente importante, yo dije, bueno, les voy a hacer cariño y todo, para que el cliente quede feliz, y les voy a empezar a sacar como fotos por todas partes, onda, a mí me dejaron en el escenario, con los jugadores, y como todavía no llegaban, dije, bueno, voy a sacar fotos como se ve todo, entonces, como que de la nada, me fui del evento, y después Riot se comunicó directo conmigo, y fue como, había varios fotógrafos, y fue como, nada, te evaluamos, y, bueno, quiero trabajar contigo, ese fue Javier España, Mariscal, y, nada, y súper bien, con él trabajó hace mucho tiempo, es mi Riot Manager, y, nada, como, ha sido súper bonita la relación que tenemos, como de trabajo, bacán, nada que decir. Claro, y, y debe ser chido también, ¿no? Cuando, o sea, justo uno que ibas con la actitud de, justo voy a hacer un buen trabajo, porque, pues, son personas que no me conocen, y, pues, uno nunca sabe, ¿no? Y, y dos, el hecho de que te marquen, y, bueno, o te escriban, o lo que sea, y te digan, oye, nos gustó lo que hiciste, sabiendo que había otras personas, pues, también está chido, Pero habla bien de tu trabajo. Antes de, de continuar con esta parte, eh, bueno, Paco Staffi nos decía que si vas a hablar un poco de la edición fotográfica, eh, pues, digo, vamos a, a darle el gusto, porque no me cuentas un poquito, eh, que, pues sí, o sea, ¿qué opinas de la edición en fotografías? ¿Qué tanto la usas? Porque, eh, a mí me ha tocado conocer fotógrafos que, que no son partidarios de la edición, hay, me ha tocado varios que, que ellos prefieren dejarlas casi sin tocar, o al menos eso dicen, a mí no me consta, y, y fotógrafos que son muy partidarios de la edición, ¿no? Eh, ¿cuál, cómo, sí, tú qué opinas? O sea, ¿qué prefieres? ¿Qué tanta edición le metes a tus fotos? Eh, ¿qué opinas de editar las fotos? Cuéntame. Mira, lo que pasa es que yo, la fotografía de evento, ponte tú, eh, es completamente, la edición de una fotografía de matrimonio, sí, es completamente diferente a una, a un trabajo de un evento social, de una empresa, ponte tú, o de una conferencia, o, de trabajar en, 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 con los jugadores, con los pro players, arriba o en escenario. Sí, sí. son ediciones completamente diferentes. Claro. Eh, el matrimonio, ponte tú, obviamente le ponís como, eh, le ponís más romanticismo, y tenés como más tiempo, ¿cachai? Sí, como para meterle onda a la, ponte tú, a la novia, la arreglo un poco más, la beso, aviso la cara, ¿cachai? Para que se vea mágica, pero eso igual lo hago rápido. Claro. Ahora, porque ya tengo como 10 años de experiencia, ¿cachai? Pero cuando empecé, igual me demoraba un montón. Ahora yo puedo, los matrimonios los hago, no sé, en cuatro días, yo ya puedo tener, mil quinientas fotos editadas, y se las paso, sin ningún problema. ¡Órale! ¡Guau! Sí, pero, ponte tú, la fotografía de un evento de, no sé, de una empresa, Pemex, ponte tú. Ok. Y me contratan para, para los premios de gerencia, qué sé yo, claro, y llego, y las voy a editar al toque, así muy rápido, tú, tú, y me la voy a entregar, para que el otro día, el cliente lo tenga ya en, como en su, en su correo, ¿cachai? Claro. Y en Riot, lo que hago, es mandar las fotos al toque, que es como, al toque, perdón, al toque, en Chile es como rápido. Ok, 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 qué bueno que lo dices. Como en in situ, como en el momento, en vivo, nosotros le decimos en vivo. Entonces, cuando tú, yo saco las fotos, tengo como un lugar donde me pasan, para poder tener mi computador, mis tarjetas y todo, y mi edición, ponte tú, como es más documental, y tiene que ser como más en vivo, y tengo que mandarle el tiro, las fotos a los equipos, tanto como a prensa, y todo, para que tengan como, fotos para redes sociales, lo que hago, es una edición, que es súper mínima, prácticamente, tiene edición, pero hago un filtro, ok, porque las luces, y las pantallas, siempre las van cambiando, ponte tú, Valorant, tiene otro tipo de número, en las pantallas, que el Olsito Salvaje, o que la LLA, entonces, eso lo voy viendo, voy midiendo la cámara, todo, y, cada vez que voy, voy haciendo un filtro, que lo guardo, pero el filtro, ponte tú, es algo muy mínimo, al final, como que, hago como, un par de movimientos, así, pero es como, una edición básica, en donde, en donde hago como, un ajuste de color, más que nada, antes le ponía un montón, y eso es un error, terrible, sí, de rayos, trajeron al fotógrafo, de Estados Unidos, el 2017, o el 2016, no me acuerdo, ok, como, para que, me empapara, como, de todo, porque ya llevaba muchos años, trabajando como fotógrafo oficial, de Estados Unidos, y claro, él me explicaba, de que, me enseñó un montón, en la edición, y como que, me decía, Ingrid, te estás perdiendo mucho tiempo, en editar, tiene que ser rápido, ok, entonces, como que, me enseñó un montón de técnicas, súper buena, y como que, claro, obviamente, empecé a, a hacerle, a seguir todos sus tips, y la, y la, y todas, todas las ediciones que hago, son como, no, 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 no saturo, ¿cachai? porque yo antes, todo lo que, hago hoy día, era, no lo, lo hacía antes, ¿cachai? como los fotógrafos, que, se van todos así, como al extremo, así, como saturación, claridad, sombra, viñeta, le ponen como todo, y no, eso está mal, o sea, está mal, para un fotógrafo documental, ¿cachai? el fotógrafo documental, lo único que hacer, es medir bien la cámara, desde ya, medir bien la ISO, para que no te quede tanto ruido, y tener cámaras especializadas, o sea, no es venir y subirte, a un escenario, como de eSport, o como de música, con cualquier cámara, o con cualquier LED, eso es imposible, o sea, no se puede, ¿cachai? tenés que tener una cámara, que esté diseñada, y hecha, con, que tenga rendimiento ISO, bueno, para que la foto no te quede, con, llena de granos, y un montón de otras cosas, ¿cachai? Sí, claro. Tiene un montón de, de tecnicismo, y especializaciones, y bueno, también, antes de hacerte otra pregunta, algo que también pensaba, es ok, nos contabas, de esa primera vez, que tomas fotografías, en un evento para Riot, ¿no? Y como, bueno, tú haces tu trabajo, lo haces bien, te llaman, porque les gustó, algo que yo pensaba, es, habiendo platicado, de lo que hiciste, antes de eso, ¿cómo te ayudó a, cómo consideras, que te ayudó a destacar, ¿no? O sea, comentabas, has hecho, ya habías hecho fotografía, tal vez de conciertos, habías hecho fotografía, de producto, habías hecho fotografía, de eventos, ¿cómo crees que, que estas vertientes, ayudaron a, a que tus fotografías, fueran las que destacaran, en este evento de Riot, ¿no? Porque también, pues en ese entonces, llegas sin saber bien, en qué consiste todo, ¿no? Entonces, pues qué fue lo que hizo, que tus fotografías, y digo, sé que es difícil, pues, aterrizarlo en una idea, pero ¿qué consideras, que fue lo que hizo, que tus fotografías, destacaran, tal vez, sobre las de los demás? Yo creo, que más que es de Riot, es como de un cliente, en general, de que, siento, que como tengo la experiencia, de haber trabajado en producción, y yo contrataba proveedores, ¿cachai? Y hacía presupuesto, contrataba proveedores, y todo, en algún momento, yo también fui cliente, no sé, entonces, tengo súper claro, lo que quiere un cliente, ¿cachai? Sí. Entonces, como que, se me facilita, hasta el día de hoy, mucho el feedback con cliente, o con la persona que me está contratando, entonces, como que, al final, es como, a ver, el flaco quiere fotos de todo, ¿cachai? Conte tú, yo cuando, contrato a fotógrafos, para que, me hagan parches, o, trabajen, eh, paralelamente conmigo, o de repente, los mando a un evento, y estoy en otro, y así, de repente, me ha tocado, que hay fotógrafos que me dicen, ay, pero esa foto era innecesaria, ¿cómo voy a andar detrás de esta persona? Y es como, por dentro digo, voy a tener que hacer una escuelita, así, voy a tener que hacer una escuelita, porque así, les va a ir mal, ¿cachai? Les va a ir mal, porque al final, uno tiene que sacar fotos de, o sea, cuando estáis trabajando en esto, estáis trabajando en fotos de eventos, estáis trabajando como, con clientes, no estáis sacando fotos, no estáis vendiendo obras de arte, ¿cachai? Sí, claro. Estoy trabajando a través de un brief, a través como de, no sé, de un cliente, ¿cachai? No, no eres un artista que, me encantaría, estar en el Museo de Bellas Artes, y que compro mi obra, y la saco como, como yo quiera, ¿cachai? Sería genial, pero, en la condición como fotógrafo, cuando trabajas con una empresa, en verdad, como que, nada, el cliente quiere, te requiere algo, te pasa un brief, te pone, cosas básicas, y la idea es entregarle eso y más, ¿cachai? Claro, y digo, no sé si se escuchan, ahí si, si están escuchando como ronquidos, síganme, porque el perro está dormido junto a mí, y anda roncando, no sé si se están escuchando, espero que no, pero, bueno, justo también, ahora lo que me interesa es, ok, ya surge esta parte, me contabas, ¿qué crees que fue lo que destacó? Que sí tienes razón, en parte, pues sí, el conocer las dos caras de la moneda, el conocer el lado del cliente, y ahora estar del otro lado, claro que ayudó, o sea, cuando lo dijiste, luego fue claro, sí, obviamente te da otra forma de pensar, otro punto de vista, y eso creo que siempre es importante, y bueno, ¿qué tanto, ok, ya te hablan para que empieces a tomar más fotografías con Riot, ¿qué tanto sabías en ese entonces de los juegos que manejaban? Digo, hoy en día son más competencias, pero ¿qué tanto sabías de LoLens entonces? ¿qué tanto sabes hasta ahorita? O sea, ya eras fanática de estos juegos, te volviste fanática, cuéntame un poquito también de esta experiencia, ¿no? No, mira, no sabía nada de LoL, nada, no sabía que existía, de hecho, cuando vi este mundo, dije, wow, no te lo puedo creer, en serio, pero lo encontré bacán, la gente que trabaja, la gente de producción, los rioters, los pro players, todo, es gente maravillosa, te enamora más, a mí más que el juego, es como que me enamora más el... El ambiente. El ambiente, claro, la gente que hace esto, y que se muestra, ponte tú, yo, no sé, yo a las personas que conozco, o sea, de juegos, es la gente que trabaja solamente en la producción, rioters y pro players, eso es como mi mundo dentro de los eSports, y que es el único, bueno, y ahora Riot tiene más juegos, y conozco como ese ámbito, pero fuera de eso, no conozco nada, ¿cachai? Pero yo soy una persona súper outdoors, soy una persona que anda metida en la montaña, claro, ¿cachai? Sí, de hecho lo veía también cuando andaba, pues, preparando la entrevista, investigando un poco, pues también, sí, en tu Instagram vi como ciertos lugares a los que vas, y dije, ok, me queda claro que es de esas personas que les gusta salir, ¿no? Y está chido. Sí, sí, obvio, pero, pero este, este, este mundo que es súper, al contrario a mi vida y a lo que hago, nada, como que me encanta, es como algo que me encanta disfrutarlo, y sobre todo las personas, más que juego, ahora obviamente juego, o sea, soy malísima, claro, malísima, pero obviamente soy mystical shots, tengo, ahora, ahora en México jugué un poco más, estaba como matando el tiempo, y me iba a jugar a Aram, ok, qué chido, pero, sí, soy muy mala, y siempre juego soporte, o a veces. Ok, ok, qué chido, y, sí, yo te entiendo incluso porque, yo en mi momento sí jugué LOL, hace muchos años, ya, yo tenía muchos que lo dejé, y, y hoy en día trabajo, yo trabajo en una agencia de publicidad, no, y me toca trabajar con un equipo, digo, no, no voy a decir con qué equipo, pero me ha tocado trabajar con un equipo, y, y a pesar de que yo ya no juego, de que el juego cambió todo, también me volví a enamorar de esto, no, y no necesito jugarlo para, para que me apasione, o sea, lo que fue la final de la L era, yo estaba vuelto loco, o sea, fue una gran final, entonces, entiendo, ese, el, el hecho de que uno puede gustarle sin dominarlo, ¿no? ¿Cuál de todas? La, la que acaba de ser, la, la de Infinity con, fue contra Estral, ¿no? Sí, fue contra Estral, según yo. Sí, fue contra Estral, ¿estaba ahí en el Arts? No te vi. ah, no, 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 quería ir, y me iban a mandar, y, por la, y que, que está bien, pero por las posturas de Riot, eh, justo de las medidas de seguridad por, por salud, eh, yo ya, yo ya no iba a poder entrar, entonces, ya no fui a Arts, porque de hecho hasta quería conocer, yo no conozco la, la arena de Arts que se ve bien chingona, pero, pero, o sea, sí, estuve a punto de ir, pero estuve viendo la final en línea, y, y la verdad es que sí, estuvo súper apasionante, ¿no? Y. Deseoso. Sí, hubiera estado bueno ir, yo espero que, que el próximo año se me haga ir a, ahora sí, a algún evento, pero, pues bueno, ya veremos, ¿no? Ojalá. Pero, pues justo entiendo esta pasión, ¿no? Y también te preguntaba esto de, de qué tanto juegas, qué tanto conoces, porque ahora va otra pregunta, ¿no? Que es el, para, para fotografiar los momentos correctos, yo me imagino que también, eh, el conocer el juego, o conocer a los jugadores, o entender cómo leer el momento, pues obviamente es fundamental, ¿no? Porque es el poder fotografiar, eh, justo el momento exacto, ¿no? Ejemplo, y ahorita que hablábamos de la final, los gritos, los gritos de Bugax, los gritos, eh, del otro equipo, o sea, los festejos, el, el abrazo de, de Cody con, ahí se fue el nombre del dueño de Infinity, pero el abrazo de Cody con el dueño, o sea, el poder fotografiar, ah, con Paul, claro, el poder fotografiar los momentos exactos es importante, ¿no? Porque justo tú lo decías, es fotografía documental, eh, si no estás atenta, se te escapa ese momento, ¿cómo le haces para, para estar en el momento correcto, para fotografiar el momento correcto, eh, ya habiendo pasado tantos años en, en este mundo, ¿cómo identificas cuándo estar apuntando, hacia dónde y hacia quién? Eso es súper, es como, es como sensibilidad, a ver, en la LLA se me hace más fácil, porque conozco, bueno, han entrado muchos jugadores nuevos, claro, pero las insignias más importantes, igual, como que siguen, yo les digo, los dinosaurios, claro, pero, pero, sí, se me hace más fácil, porque ya tengo como una relación, como de fotógrafa, pro players, en algunos casos, amiga, no sé, sé cómo son, ¿cachai? al tiro cuando, o sea, tienen una personalidad más fuerte, ¿cachai? También, claro. Gritan, qué sé yo, y también, y también, no sé, ponte tú, a mí me pasó, eh, cuando jugó el, el, para los, eh, los, la final de, promoción relegación, ok, obviamente, está Anate, en el equipo de plugos, ¿cómo se llama el equipo de plugos? Uy, es que, como es reciente, ahora te lo digo, déjame, lo busco, ahora te lo digo, es que, que, bueno, Nate, ponte tú, es una persona que no va a gritar, jamás, claro, pero sí gritó, sí, 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 sí gritó, y yo no tengo esa foto, y no cachai cómo me olió, porque estaba al frente, entonces, como que igual, tenés que tener como, tenés que, es como, te juro que estar en un bosque, y estar cuatro horas esperando al oso que pase, y que te va a pasar una sola, y tenés que disparar para National Geographic, como que yo siento que es como igual, tenés que estar muy concentrado, muy atento, y, y no sé, estar como pendiente de lo que está, porque yo no puedo ver la pantalla, ¿cachai? Obviamente que para poder sacar fotos, tenés que entender el juego, porque si no lo entendí, o no tenía alguien hablándote en el oído, oye, van aquí, van allá, es imposible, claro, no puedes, entonces, como que, siempre tengo que estar muy atenta, quién está ganando, quién no, cuando se abrió en una pelea, o, I don't know, ¿cachai? como para saber, dónde tengo que apuntar, y cuáles son como mis, mis presas, por decirlo así. sí, los, los más propensos, ¿no? y ahorita que mencionabas eso, también se me hace muy interesante, el hecho de, ya nos contaste una fotografía, que se te escapó, ¿hay alguna otra que, que recuerdes, que, que si digas, si hubiera estado atenta, o, o, tal vez si lo hubiera adivinado, ¿no? porque también a veces no es de atención, a veces es de que lo adivines tal cual, eh, hubiera fotografado, eh, fotografiado este evento icónico, o sea, algo que recuerdes también, que digas, me hubiera gustado fotografiar este momento, me encantaría estar en Islandia, a ver, ah, no, sí, claro, a mí también, sí, además es la segunda vez que van, sí, ya sé, en el año, no, y aparte que está el tema del, ay, ¿cómo se llama? las galaxias, que como que se ve todo verde, se luchan el cielo, ah, sí, las auroras, ¿no? Exactamente, sí, no, sí, te entiendo, te entiendo completamente, para ir a Islandia, ahora, no, pero momentos como que la verdad, no, siento que soy una persona que cuando estoy trabajando, me enfoco mucho, y como que, si no estoy en el escenario, estoy editando, y si no estoy editando, independiente que, estoy escuchando la partida, independientemente que sé que voy dos minutos, atrasada, ¿cachai? estoy, estoy como súper pendiente de todo, y como que he tenido, siento que soy como muy ágil, para, como, para pensar, en el sentido, como, tengo que ir ya, y cuando llego, es, ¿cachai? Claro. Pero es como muy, cuando me di, cuando me di como relajada, en verdad, no estoy relajada, solo es control, es solamente control, sí, tal cual, pero tengo que estar en muchas partes, ¿cachai? Y creo que eso es fundamental en un fotógrafo, no solo en esports, sino en general, yo creo que un fotógrafo que no esté, o sea, necesitas un fotógrafo que siempre esté estresado, pero que lo controle, ¿no? Porque un fotógrafo que no esté estresado, probablemente no, digo, salvo que haya alguno que me calle, pero probablemente no lo está haciendo también, ¿no? Porque, como dices, tiene que estar alerta. O sea, tenés que estar alerta, y tenés que tener como tus cinco sentidos en todas partes, la sensibilidad de saber dónde disparar, o sea, tener como esa cercanía con el jugador, si lo conocís o no lo conocís, ponte tú ahora con Lolcito Salvaje, no conocía a nadie, ¿cachai? Sí, claro. No conocía a ningún jugador. En Valorant se me hizo un poco más fácil, porque igual había estado con ellos en el hotel la primera vez, entonces a los de Infinity, ponte tú ya los conocía, a los de Q también, entonces como que ya más piola, pero igual había otros equipos que no los conocía, pero igual fueron como súper simpáticos, como que ya todos más o menos me conocen, así como, ay, tú eres la fotógrafa de Riot, ya me habían hablado de ti, como que hay una cercanía súper bonita igual, como que siempre tienen buena disposición, ¿cachai? Y eso es bacán. Y eso... Con Lolcito Salvaje, me pasó que no, para mí era todo nuevo, porque imagínate, o sea, si tengo que andar corriendo en una partida de 40 minutos, imagínate lo que es andar corriendo en una partida de 15, 20 minutos. Sí, sí, una experiencia nueva. ¡Guau! Sí, era una locura, pero la logré y súper bien, y al final, como que no lo podía creer, ya estaba subiendo la foto, entre que se la subía a Riot y a Flickr al mismo momento, y iba corriendo, y te hace más rápido, al final es como, me gustan esos desafíos, como al límite de lo que podía alcanzar a llegar, ¿cachai? A hacer como agilidad, agilidad y concentración. El equipo de plugos, y no estoy mal, me da miedo decir una tontería, pero porque... Esmeral. Es global, ¿no? Global de Esmeral, sí, sí, sí. Sí, andaba ahí, chica. Estoy súper distraillada. Sí lo sabía, pero lo que pasa es que subía la cosa. Me queda claro, y digo, en teoría es un poquito más difícil a conocer los equipos que acaban de ascender, supongo, entonces, se vale, se vale. Sí, bueno, no sé, yo soy muy de aquí, está igual con los nombres. Y bueno, hace rato me estabas justo hablando, ¿no? De la importancia de lo que muchos jugadores ya te tienen la confianza, ¿no? Y algo que también yo pensaba, sobre todo con esta conexión de fotografía e esports, e incluso está en memes, muchas veces dicen que los jugadores de esports, una vez que les pones una cámara enfrente, pues entran en modo avión o lo que sea, ¿no? En el sentido de que generalmente hay memes de que no les gusta que los fotografíen, sin embargo, pues en tus fotografías se ven reales, ¿no? Y yo quería, o sea, no solo reales, sino pues se ven metidos en su papel, se ven metidos, pues ahí como que no se cumple este meme, ¿no? Entonces, yo justo quería también preguntarte esto, ¿no? O sea, ¿qué tanto reto enfrenta fotografiar a jugadores de esports que a veces son tímidos? O sea, yo puedo decir en mi experiencia que sí, cuando luego no se sienten tan cómodos frente a una cámara y es entendible, ¿no? Porque no es su trabajo, incluso por eso hay jugadores que en teoría dicen que cuando están en vivo con un público les cuesta más trabajo, ¿no? Porque es lo mismo que tener un lente, o sea, tener gente viéndote, tal vez sientes la presión. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este sentido? Porque pues hay quienes dicen que algunos jugadores de esports no les gusta ser fotografiados. Yo creo que hay muy poquitos que sí, contamos por estos dedos. Sí, lo que pasa es que yo creo que las fotos que saco yo son como que el trabajo de un fotógrafo al final es que pases como inadvertido. Sí, de esa posibilidad. Que no se den cuenta, claro, que no se den cuenta que estás ahí. De repente yo no soy piola, onda, piola es como, onda, igual todo el mundo sabe que estoy ahí porque mi voz es pesada, soy chico, soy chico, o sea, que yo saludo a todo el mundo. Porque les grito que volteen. Hola, claro, como que llega la Ingrid, como un duendecito que no se queda quieta, pero ponte tú, nada, en el momento se concentran y ya está, soy parte de, ¿cachar? Claro, en verdad puedo estar sentada al lado de ellos y soy como un jugador más, entonces como que ya pasé a un mood en que no existo. Claro, sí, claro, y súper importante porque sobre todo si estás fotografiando eventos, pues no los puedes distraer, ¿no? Evidentemente, entonces, pues sí, creo que ahí radica también mucho el talento de un fotógrafo de esports. Ingrid, algo que también quiero preguntarte, hablando de ser terco, ¿ha habido algún momento en el que pensaras en rendirte con la fotografía? ¿Algún momento en el que pensaras en dejar tu pasión? Nunca. Lo que pasa es que la fotografía es súper amplia igual, ponte. Sí, no, me queda claro. El día que yo, el día que yo diga hoy voy a jubilar, voy a vender todo mi equipo, me voy a comprar una leica chiquita, con tres lentes, voy a tener quizá una análoga, y nada, voy a vivir entre, en la playa, voy a vivir en la montaña, y le voy a sacar fotos a los pajaritos, o voy a tener la última Nikon, no sé, y me voy a meter al equipo de National Geographic, que sería un falso retiro entonces. Claro, sería un falso, pero es que sabes que yo una vez, hablando con mi novio, yo le decía, antes de esto, hace como 10 años atrás, le decía, Pablo, ¿sabes qué? yo decidí como no dedicarme a la fotografía, porque no quiero lucrar con lo que más me gusta hacer, y como que no sé qué hacer, porque parece que no quiero trabajar, cuando llegué a Chile, lo primero que hice fue lucrar con lo que más me gusta, ¿cachai? Entonces, es súper triste, porque al final como que, o sea, no es triste, porque, es que siempre me llega esta pregunta, siempre me dicen, oye, debería ir de subir o hacer un perfil con tus trabajos personales, Sí, claro. Yo tengo muchos trabajos personales, ¿cachai? Sí, me imagino. Pero como que siempre subo de trabajo, subo como de pega nomás, ¿cachai? Pero lo que ellos no entienden, es que mi pega yo la disfruto mucho, y que es parte de mi trabajo, o sea, como de lo que hago también, no es como ir a la oficina a trabajar en un banco, y quiero olvidarme de esto, entonces, como que, disfruto, gracias, o sea, soy muy afortunada por disfrutar lo que hago, para mí es una, claro, mis pega, obviamente hay pegas pedidosas, o sea, si me llama a una revista para que haga fotos sociales, para el Mercurio, que es como el diario oficial de Chile, es, o sea, lo hago bien y todo, pero no lo voy a pasar tan bien, como lo paso trabajando en una final, porque estoy respirando, soy como un pro player más, estoy como emocionada, quiero gritar, estoy nerviosa, no sé, es diferente, ¿cachar? Sí, claro, y ahorita que comentas eso, también lo importante, ¿no? O sea, creo que también muchas veces, se cae en este error de, el, el, bueno, digo, sí, para mí tal vez sí es un error, el, el, el ver como algo negativo, el vender cosas que te gustan, ¿no? O sea, y como, como lo decía, tal vez, o sea, a ti te gusta la fotografía, hay gente que sería como de, no, es que te vendiste, ¿cómo vendes tus fotografías? Yo lo hago por amor al arte, ¿no? Y no tendría, creo yo, por qué estar peleado, ¿no? O sea, si es algo que te apasiona, y hay alguien interesado en comprar lo que te apasiona, pues, qué mejor, ¿no? O sea, digo, si nadie está interesado, pues, pues, al menos tienes algo que te gusta, entonces, creo que también es importante romper con ese, pues, estereotipo, ¿no? No creo que tenga nada de malo el vender lo que te apasiona, digo, si alguien no quiere hacerlo, pues, también se vale. Y, y bueno, Ingrid, otra cosa que me interesaba, y esto no es solo relacionado con esports, sino en todas tus fotografías, ¿cuáles son algunas, por así decirlo, digamos, cinco fotos, cinco de tus fotografías favoritas? Ojo, lo justo no estoy diciendo las favoritas favoritas, porque yo sé que a veces es difícil escoger, porque tal vez de repente se te va a ocurrir una que no dijiste, y te vas a arrepentir, justo por eso es que entren en tus favoritas, cinco fotografías que ahorita te acuerdas. Sí. ¿Horas mías? Sí, sí, sí. Hay muchas, Dios mío. Solo tienen que ser de las que más te gustan, no necesariamente estás diciendo que son tus favoritas sobre todas, solo son las que te gustan. Hay una, hay una que no la, no la tengo en mi perfil ni en ninguna parte, pero alguna vez la voy a subir, que se la pregunté, se la, se la prometí a Teor Hood alguna vez, yo le digo Teor Hood, está mal pronunciado, pero hace a Mateluna, que es una foto muy bonita, que la tengo como caminando, y como que sale haciendo como un 3-0, y como que está muy bien sacada, y está muy bien lograda, y como que, él se merece tener esa foto, y yo también. Ok. Y esa sería una de mis fotos favoritas, y, pero tú me estás diciendo de eSport o como en general. No, no, en general, de cinco fotos que te gusten. Que hayas tomado tú. Sí, porque es difícil, porque si no, son todas, son todas las de eSport. No, la, tengo una que se llama Las Cusqueñas, que fue para una final que yo fui a Perú, a sacar fotos para la LLA, y me quedé, y fui al Cusco, y me quedé fotografiando. Ok. Y creo que saqué unas obras muy bonitas, que una de hecho la tengo acá, que está acá arriba, la tengo en presa. Ok, qué chido. Está, qué chido. Son dos trenzas. Bueno, en mi casa tengo así como muchas obras mías, porque soy fanática de... Qué bueno. Qué bueno, eso es importante, o sea, qué mejor que ser tu mayor fanático. Sí, parece como exposición, museo esta cuestión. Bueno, Las Cusqueñas, que están en mi perfil de Instagram, y las otras fotos que me apasionan mucho, fueron las primeras que saqué, que fue como, que yo digo, mi práctica personal, pero que la saqué cuando fui a India del Norte, y creo que logré un muy buen trabajo, haciendo esa, ese, ese, como ese documental, con una cámara chiquita, con los lentes más básicos, y los más baratos, y lejos han sido los trabajos que más me han gustado. Ok, Mucho cariño, Sí, claro. Mucha dedicación, y no sé, qué chido. Tengo mucho cariño, sí. Sí, claro, ahí sí, pues tienen que ser los favoritos, y bueno, antes de hacerte las dos últimas preguntas, que hago cada third casting grid, esta es más por mera curiosidad, antes de entrar en vivo, justo platicábamos, de que también te toca viajar mucho, que hasta decíamos, que es como, básicamente como rockstar, o sea, vete para acá, vete para allá, y bueno, también hace rato decías, me gustaría estar ahorita en Islandia, entonces, me gustaría saber, tres lugares que te ha tocado conocer, que entran en tus favoritos, y tres lugares que te gustaría conocer, que todavía no conoces, evidentemente. Voy a empezar por los lugares que no, que me gustaría conocer. Claro, claro. Me toca conocer Sudáfrica, que sí, que sí, o sí tengo que hacerlo. Sí, claro. Obvio, ¿no? Sí, después del mundial de fútbol, yo me eché, me acuerdo que veía varios reportajes que hicieron aquí en México, estando allá, y sí, Sudáfrica se ve, súper bien. Sí, sí, sí. Es que yo te juro, me gastaría, vendería todo, y me lo gastaría safari, en cosas de jirafa, y elefantes, y tigres, y qué así. qué chido. Sí, bueno, Sudáfrica, creo que me falta, me gustaría conocer lo que es Japón, que es una cultura, sí, que también, distinta. Muchos años, pero yo no, y es como, algún día, ¿por qué no? Sí, claro. Sí, y me dijiste tres lugares, tres lugares y tres lugares, ¿no? Sí, sí. Y el tercer lugar, así que me metería por ir, no sé, pongámosle, Egipto. Ok. Me falta Egipto. Qué chido. Yo no conozco a allá, mi novia sí dice que está chido, entonces, es una buena opción. Están las pirámides, como que hay un desierto bastante, bastante interesante. Sí, claro. Sí, Una cultura, sí, también. Sí, claro. O Jerusalén, también me gustaría conocerlo. Jerusalén sí conozco y también está chido. Está chido, ¿no? Sí, 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 Jerusalén vale la pena también. ¿Viste? Estoy entre Egipto y Jerusalén, ¿no? Pues están pegados, ahí puedes conocer los dos, aunque no se lleven tanto entre ellos, puedes conocer los dos lugares. Sí, sí, y tres lugares que te haya gustado, o sea, yo sé que seguro muchos te han gustado conocer, pero algunos de los que más te han gustado, ¿tres que te hayan gustado más que la mayoría? Ah, Nueva Zelanda. Ah, qué chido. Sí, no, yo, anda, por favor. Sí, sí, sí. Es precioso, no, no, Nueva Zelanda con los ojos cerrados. Claro. India. Ok. Que a mí me abrió un, 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 miro el mundo hoy en día diferente por conocer India, ahora, claro, no, puedes ir a India una semana y te vas de vacaciones, como para un tipo de viajero bien específico. Ok. en donde, no sé, si tenés poco tiempo, tenés que ir sí o sí a Varanasi, todo ese tiempo, esas dos semanas o esa semana, que es como el, el resumen de India, y si no, tenés que ir sí de tres meses a más, para poder entenderlo, y tener esta experiencia gratificante al final, que hace que, que te abra los ojos y que veas el mundo diferente y que nada, a mí, siento que me hizo como, como un ave fénix, por decirlo así. bueno, sí, claro. Qué chido. Sí, como para de, o sea, como para de estar triste, ¿cachai? Ok. Como, como, ser agradecida con lo que tenís, ser agradecida donde naciste, ser agradecida, como gracias, gracias, gracias. Ok. Eso es de India. Ok, qué interesante. Sí, muy bonito. Sí, sí. Y uno más. O sea, muy bonito, muy bonita la experiencia que te da, más que nada. Bueno, y aparte, como un fotógrafo, los colores. Sí, y es una cultura muy distinta. Sí, sí, literal son 3,500 años antes de lo que vives. Aún se abren las puertas del aerobuerto, y es como, no, no, puede cruzar, se puede cruzar Jesús con la, con la cruz en la espalda. Ok. Entré como una máquina del tiempo, te juro. Ok. Está bueno, está bueno. Y, y algún otro lugar? Y el, y el tercero que me encantó, eh, que me voló la cabeza, no, ah, es que, es que, ¿cuál? Sí, no, no, estoy pensando, no, no, creo que no. Todavía no aparece ese tercer lugar. Sí, no, no aparece ese tercer lugar todavía. Es que, ¿sabes que yo no me sorprendo mucho por los lugares que voy, la verdad? Porque generalmente los lugares que voy siempre son capitales, y para mí las capitales son todas iguales. Sí, sí, claro. A excepción de un país como Jerusalén o Israel, no sé, yo obviamente me imagino que debe tener otra, otra arquitectura o qué sé yo, pero si tú te fijas y te puedes poner en Ciudad de México, en Nueva York, en Santiago y Chile, es lo mismo. Sí, también, sí, que Buenos Aires también, ¿no? Por ejemplo, o sea, sí, te entiendo perfecto. Es lo mismo, entonces como que generalmente como viajo por trabajo, siempre me voy a las capitales y para mí es exactamente lo mismo. Sí, quizá Islandia iba a ser diferente, pero bueno. No, sí, me imagino que sí Islandia ha de ser otro mundo, ese iba a ser el tercer lugar, pero ya lo será después, pero sí, sí, Islandia dudo mucho que sea igual que la mayoría de las capitales, ¿no? O sea, a mí me dijeron que habían puras piedras y yo decía, bueno, me siento en la luna, lo mismo, nada, sí, claro. Algo voy a encontrarle más que con su lugar. Sí, no, claro, definitivamente. Y bueno, ahora sí, pasando a las últimas dos preguntas que hago cada terca Stingrid, la primera es una pregunta corta, es, ¿te consideras una persona terca? Uy, yo creo que soy muy terca, pero terca, terca que aprende con las cosas. Ok. Aprende, aprendo, aprendo, aprendo rápido. Qué bueno, me pego el costalazo, pero aprendo, pero aprendo. Justo, justo eso, tiene que ver un poco con la segunda pregunta, ¿no? Que es, ¿qué tan bueno o qué tan malo ha sido para ti el ser una persona terca? Yo creo que ha sido como más bueno que malo. Claro. Mamá me ha traído cosas, pero, ¿qué tal? Es mejor como arriesgarse, ¿no? Yo creo que sí. Obviamente. No, no, pero sí, yo me considero una persona de que, porque para mí, no sé, para el chileno terco es como, ay, qué terca, como ya te lo dije y lo hizo igual. Sí, en México igual, pero justo lo que digo en el programa después de esta segunda pregunta es, sean tercos, no sean necios. Creo que, o al menos en este programa, es el enfoque que le damos, ¿no? Yo considero que el ser terco puede ser positivo porque justo radica en esto que comentas, ¿no? En aprender, en buscar, en arriesgarte y, pues, buscar, pues, lo que te apasiona, ¿no? Y creo que ya ser necio va un poco con lo que comentas. Ser necio es, pues, el ser orgulloso, el querer tener la razón aún sabiendo que no la tienes. Y, pues, eso obviamente no te va a aportar, ¿no? Entonces, digo, aquí es lo que creemos, sean tercos, no sean necios. Y, bueno, con esto vamos a ir concluyendo. Ingrid, primero que nada quiero agradecerte por nuevamente por haberte tomado el tiempo. La verdad es que me la pasé muy bien. Tenía muchas ganas también de hacer este programa. Agradecer a la gente que nos estuvo viendo. Si no vieron la entrevista completa, si quieren recomendarla o volverla a escuchar, no sé, se va a subir a YouTube y Spotify en aproximadamente una semana y media. En las redes que lo pueden encontrar es el Tercas de Iglu. Así se llaman estos dos medios. También en Facebook lo encuentran así, el Tercas de Iglu. Ahí anuncio invitados, anuncio cuando se suben los programas. A mí me encuentran conmigo el WS en Twitter, en Instagram. Ahí también nos estoy anunciando. Y si están viendo la entrevista o escuchando la entrevista grabada, pueden verlas en vivo en Twitch, Igal WS. Ingrid, obviamente, si tú quieres hacer algún anuncio, alguna mención o cualquier cosa que quieras decir, más que bienvenida. Ay, gracias. Bueno, sí, se vienen talleres. Estoy pensando en hacer algunos talleres. Qué chido. Sí, obvio, y con especialización, porque viste que todas las cosas tienen como diferencia. Así que, nada, porque ahora voy a tener mucho tiempo y dedicación para poder organizarlo bien como tiene que ser. Así que estén como atentos a mis redes sociales. Ok, ok, está bueno. Qué bueno que avisas. Yo creo que es una buena oportunidad. Sí, porque siempre me piden recomendación y cosas, y qué mejor que estar haciendo, mejor hacer cursos con poquitos cupos y así ser más personalizado, como me hubiera encantado haber aprendido a mí. Sí, claro. Y sirve mucho, ¿no? O sea, sobre todo si te quieres dedicar a esto o quieres intentarlo, siempre es bueno aprender de esta forma. Sí, obvio. De hecho, me encantaría, ponte tú, hacer como cursos en donde rescatar a gente que realmente se quiere dedicar a esto, y después como meterlo en mis propios eventos, ¿cachar? Claro. Como una escuelita y como, bueno, ya, ahora te toca volar como la de Fénix. Superar. Te voy a... Es el momento del Padawan de superar al maestro. Exactamente. Vamos al evento. Vamos al evento. Claro, claro. Qué chido. Me encantaría hacer como algo así y como dedicarme en un futuro como, como tener mucho evento y mandar como después de mi escuelita de llevarlo así a los alumnos. Qué chido. Qué chido. Sí, obvio. Pues qué buena oportunidad. Igual, bueno, les anuncio a los invitados de la próxima semana antes de irnos. La próxima semana, el martes, y claramente esa entrevista la acabo de agendar como 20 minutos antes de que, empezar el programa, pero el próximo martes, y algo que hablabas, viene de Lizard Queen, caster de Lolcito Salvaje de Wild Rift. Se va a poner, bueno, la primer caster de este juego que tenemos. Me encanta. Ok. Que ella es exquisita. Ok, qué bueno. Pues va a estar aquí el martes a las 9 horas México. Y el jueves viene Marino. Marino es músico en Chingadazo de Kung Fu, una banda de punk rock que seguramente en México sí lo conocen y en otros países, obviamente, pero se va a poner bueno. Justo les comentaba que además de ser músico, él es diseñador. Él no lo sabe, pero me dio un curso en mi universidad. Seguro no se acuerda, pero se van a poner buenos. Entonces, espero verlos aquí el martes y jueves. Ya saben, pueden escuchar las demás entrevistas en YouTube. Suscríbanse. Nos vemos pronto. Los voy a mandar con el Tucán Integral. Caster también que ya estuvo aquí de Clash Royale. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Bye. Chao. Chao.